Jessica Cirio es la conductora de la peña de Morphy desde hace años, y hace algunos meses se vio envuelta en una polémica por la denuncia que recibió Jay Mamon por parte de Lucas Benvenuto por abuso sexual. En medio de todo este escándalo, Telefe lo desvinculó del programa y ahora Georgina Barbarosa está conduciendo junto a la expareja de Martín Insaurralde. Sin embargo, parece que una mala actitud que tuvo podría hacer peligrar su continuidad en el canal. En medio de todo este difícil momento que está viviendo Telefe por lo que sucedió con Jay Mamon, Jessica Cirio no ayudó mucho cuando subió algunos videos bastante agresivos a sus redes sociales, en los que obvió dar nombres pero que se daba a entender claramente que eran dirigidos a las figuras del canal que fueron denunciadas. Ahora, volvió a subir un contenido a las redes que causó el enojo del canal. El mundo de los famosos se vio impactado por una terrible noticia que salió hace algunos días. Silvina Luna está en terapia intensiva y pasando por uno de los momentos más graves de su salud luego de someterse a una operación con Aníbal Lotoki en la que le inyectó metacrilato, un componente que no está recomendado para operaciones estéticas. La modelo lucha por su vida y todos los famosos piden por ella, incluso Wanda Nara mostró su empatía. Desde que se supo esta noticia, todos los canales y los distintos programas de televisión tratan el tema con absoluta cautela, para no herir susceptibilidades y para respetar a la familia de Silvina Luna, que atraviesa un momento crítico. En medio de esta noticia, Jessica Sirio generó polémica con un vídeo que subió a sus redes contando una operación estética que se hizo, lo que fue tomado por Telefe como una falta de respeto. La mala relación entre Jessica Sirio y Telefe viene desde hace meses. Muchas cuestiones fueron afectando su vínculo, como lo que sucedió con Jay Mamón, los números bajos de la peña de Morphe y las publicaciones de la expareja de Martín Insaurralde en las redes sociales. Ahora se rumorea que el canal está considerando, y ya lo tendría casi definido, desvincularla y conseguir un reemplazo. Jessica Sirio se hizo una cirugía estética y lo compartió en las redes sociales. Jessica Sirio reveló que se hizo una operación estética en sus partes íntimas, un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal. Fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel, está buenísimo. Comentó sobre el procedimiento al que se sometió. Sobre esto, en diálogo exclusivo con Caras, reflexionó sobre la intervención, es re tabú y está buenísimo. Luis Ripeta es mi cirujano de toda la vida, desde que soy chiquitita, él me operó las lolas cuando tenía 16 años. NL Sincronización Andrea Oroz